En esta parte del programa quiero saludar a Julio Jiménez o Julio Coco, como se le conoce en Venezuela. Julio se define como activista opositor venezolano. Julio, bienvenido a la tarde de NTN24. Gracias por acompañarnos en vivo y directo. Y yo quisiera comenzar con el caso de Maciel y preguntarte si es un absurdo más de tantos que se cuentan en estos 76 días de protesta que se han vivido en Venezuela. Buena tarde para ti. Bueno, buenas tardes, Gina Daniel. En principio un saludo a toda la audiencia de tu programa La Tarde, a todos los hispanoparlantes que nos venden de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El caso de la señorita Maciel Pacheco es un hecho lamentable de los tantos que vemos en Venezuela a diario producto de la represión. Esta muchacha Maciel Pacheco solo vendía empanadas y arepas frente al Parque del Este, consiguió un artefacto presuntamente explosivo, se lo enseñó a los órganos de seguridad y por eso está presa. No tiene ninguna vinculación con luchas ni con nada del proceso que se adelanta en nuestro país Venezuela. Esa es una injusticia más, como las muchas que hemos visto. Hace más o menos un mes también agarraron a un muchacho con problemas especiales y también fue puesto golpeado, torturado. O sea, este régimen no calibra contra quien ejerce el puño de la represión. Ahora, Julio, la cuenta que registran organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, por ejemplo, nos dan 43 muertes. ¿Es creíble esta cifra para ti o piensas que el costo en vidas ha sido mucho más alto? Y te lo pregunto porque en alguna entrevista que te hacían en un programa en Venezuela, hoy revisando videos, te escuchaba decir que no creías mucho o pensabas que el costo era mucho más alto. Bueno, yo realmente no creo que esa sea la cifra. Yo creo que la cifra es mucho más alta. Es una opinión personal. No tengo ninguna prueba al respecto, para serle sincero a las personas que nos ven por tu canal. Pero lo que es cierto es que aquí hay muchas personas desaparecidas. Inclusive han aparecido personas asesinadas flotando en el río Guaire, que es el río que atraviesa la ciudad de Caracas. Personas sin identificar. Y uno pudiera pensar que esas son personas que han sido víctimas de la represión. Son muchas las informaciones, muchos los rumores que se generan en las principales zonas de conflicto. Y bueno, yo particularmente, yo no creo esa cifra. Ahora, ¿qué opinión, por otro lado, te merece la sentencia del TSJ que prohíbe o condicionas las manifestaciones? ¿Crees que la respuesta a este pronunciamiento de la sala constitucional es la que han dado los estudiantes? Es decir, ¿seguir en la calle y ejercer un derecho que ha sido constitucional hasta ahora? Bueno, la sala constitucional del TSJ de Venezuela ha violentado flagrantemente todos los principios de derecho con esta sentencia. Esta es una sentencia que no solo somete la protesta, porque básicamente lo que dice la sentencia es que hay que pedirle permiso a la primera autoridad civil de la localidad para poder ejercer no solo la protesta, sino cualquier reunión pública o manifestación pública. Incluso, no solo regula la protesta, regula también las asambleas. En ese respecto, me parece un contrasentido, porque, por ejemplo, si un alcalde no recoge la basura y la protesta es porque recoge la basura, ¿cómo se le va a pedir permiso al alcalde para protestar en su contra? Es un contrasentido, es completamente ilógico. Pero eso no es otra cosa que la búsqueda de cercenar el derecho a la protesta y de cercenar la libertad de expresión. Porque en esa sentencia también tiene que ver, por ejemplo, los cacerolazos, tiene que ver cuando los muchachos en la calle hacen pancartas, esas son reuniones de manifestación pública, que no necesariamente son protestas. Desde nuestra opinión, hemos analizado con mucho cuidado esta sentencia, pero nosotros seguiremos trabajando en pie de lucha contra el régimen, eso no va a cambiar. Ahora, hay algunas formas, algunos métodos que le buscaremos la vuelta, pero nosotros seguiremos protestando. Hoy en Venezuela, la protesta ciudadana es un deber más que un derecho. ¿Por qué? Porque estamos protestando también por el derecho a seguir protestando. Ahora, ¿cree Julio que esto, digamos, fue una respuesta, es decir, una respuesta del gobierno a través de la sala constitucional para tratar de manejar, para tratar de cortar algo que ha sido inmanejable hasta ahora, es decir, la protesta de calle? Es que fíjese, cuando el régimen planteó el fulano diálogo, era con la intención de que algunos dirigentes de oposición pudieran calmar la protesta que tienen los estudiantes, pero los estudiantes no son los únicos que protestan, protestan muchos sectores de la sociedad civil organizada, muchos sectores populares también protestan, sectores gremiales, sectores de los trabajadores. Entonces, ellos buscaron la manera de calmar esas voces disidentes que están en las calles, y ante la respuesta nula, porque no son los que están sentados en una mesa de negociación quienes dirigen o conducen la protesta venezolana, seguimos en las calles protestando. Entonces, el gobierno intenta sobremanera estabilizar la crisis política que atraviesa Venezuela por la vía de hecho, por la vía de la fuerza. Esta vez son los que usan la fuerza jurídica y todo el peso militar que eso implica. Ahora, evidentemente, es lo que además traducen sus palabras y lo que muchos analistas piensan, ha sido complicado para el gobierno manejar esta situación de calle que se ha venido presentando en Venezuela, aunque también a algunos sectores les preocupa que quizás haya bajado. Y esto me lleva a otro punto que no quiero odiar en nuestra conversación. Para algunos analistas a la protesta de Venezuela, le hace falta la presencia de sectores populares. ¿Cree usted que falta? Es decir, hay quien dice, hace falta la rebeldía o la rebelión de los empleados públicos, mayor presencia de las clases populares, pero hay también quien señala que de alguna manera el temor surte efecto en ellos. Bueno, lo primero que debo decir es que yo provengo de un sector popular y estamos presentes en las manifestaciones. Ahora, entendamos algunos fenómenos que se dan en los sectores populares de la Gran Caraca, porque recuerda que Venezuela no es Caraca, Venezuela es muy amplia y con muchas particularidades sociales, culturales y económicas. Lo primero que tenemos que saber es que las personas en los sectores populares comen del día a día. Es decir, con lo que trabajan, compran la comida. Entonces, no pueden estar protestando todos los días porque entonces no comen, porque trabajan en algo muy parecido a lo que es el trabajo a destajo. Eso es lo primero. Lo segundo, en los sectores populares hay una dinámica de violencia donde los colectivos armados amenazan a la población. Donde viven muchas personas que dependen del gobierno para vivir, ya sea porque tienen subsidios a través de las misiones sociales o porque trabajan para el Estado. Allí la presión y el amedrentamiento es mucho más fuerte. Y el tercer elemento tiene que ver con que ya el sector popular de Venezuela no es el mismo de hace 25 o 30 años. Ya hay un nivel político más elevado y los que hacemos activismo popular sabemos que las personas exigen mayores niveles de organización, mejores propuestas y propuestas donde ellos realmente se vean reflejados en sus propios problemas, en sus luchas muy, muy concretas. Sobre eso se han venido dando lo que en mi opinión son cambios bastante positivos, como la protesta que se dio en la maternidad Concepción Palazos que está a punto de colapsar, por ejemplo. Pero también se han visto fuertes manifestaciones en Caricuado, en La Vega, en El Valle, Coche y Petare, por ejemplo. Incluso hay una muy particular que se realizó en la autopista Caracas-Guarena, protagonizada por los vecinos de los barrios de Terrazas del Ávila, quienes se unieron a personas de las urbanizaciones para protestar por el problema del agua. Y eso mismo está ocurriendo a lo largo y hecho de Venezuela. Ahora son procesos que van a la par sobre la rebelión de los empleados públicos. Es un tema bien complejo porque en un país que enfrenta un problema económico como el nuestro, o sea, la persona no puede perder su empleo. Pero los gestos de rebelión se han visto. Por ejemplo, el día que el señor Leopoldo López se entregó a la cárcel dictatorial, ese día vimos como muchos empleados públicos fueron a trabajar vestidos con ropa blanca. Yo creo que eso es una manifestación de rebeldía. Hemos visto también como en otra hora el presidente Chávez llevaba a todos los empleados públicos a sus manifestaciones. Ahora, los empleados públicos no están asistiendo a las manifestaciones que convoca el señor Nicolás Maduro. Por el contrario, cada día son concentraciones más pequeñas, con menos pueblo. Yo creo que ese desbalance se está dando. Y el último elemento tiene que ver con que la agenda política, la agenda de lucha, tiene que ser unificada. Hay muchas personas que están adversando al gobierno, no solo en los sectores populares, sino incluso dentro de los mismos grupos chavistas que todavía defienden el legado del presidente Chávez. Pero mientras no se vea una agenda política conjunta, una conducción unitaria y correcta, difícilmente vamos a ver estas expresiones en la cantidad y cantidad que todos queremos. Ahora, me surgen varias preguntas después de escucharle, Julio. ¿Qué hace falta, por una parte, para que la unidad sea completa? Es decir, en Venezuela los problemas los afectan a todos por igual, a los opositores, a los chavistas, a los que no están ni en un lado ni en otro. ¿Por qué no hay una agenda unitaria si los problemas finalmente afectan a todos los venezolanos? Bueno, en principio porque lo que nosotros conocemos como unidad en Venezuela es la coordinación electoral de partidos para la lucha electoral. Ya cuando hablamos de lucha social, de lucha de calle, de lucha por la democracia, muchos, no todos, estos dirigentes no comprenden estos procesos y no tienen la capacidad política organizativa ni el discurso para poder integrar este amplio aspecto de venezolanos y de voluntades y de esfuerzos que están sumados a esta lucha. Por otro lado, hay agendas personales, hay muchos intereses personales en la dirigencia que privan. Y en tercer lugar, hay que entender que viene una generación de relevo, una generación de nuevos líderes, de nuevos dirigentes, y bueno, los dirigentes tradicionales se niegan a dar paso a esta nueva generación. Eso trae como consecuencia peleas, subdivisiones y cosas muy poco claras. En todo caso, a lo que está llamado el pueblo venezolano y que sigue un proceso que se está dando, es que ya se están dando procesos unitarios en las bases, en el seno del pueblo. Ya vemos cómo hay consejos comunales trabajando con asociaciones de vecinos, vemos cómo militantes de unos y de varios partidos se unen para desarrollar cosas en conjunto. Es decir, estamos en presencia de una nueva fórmula de unidad popular que de concretarse pasaría por encima de la dirigencia política constituida. Ahora, Julio Coco me dice que en las concentraciones de Maduro hay cada día menos pueblo. ¿Qué rechaza ese pueblo que siguió al presidente Chávez y que le dio su respaldo y que le acompañó? ¿Qué rechaza? ¿Qué no le gusta? ¿Por qué no acompaña de la misma forma a Nicolás Maduro? Bueno, en principio rechaza la inseguridad, rechaza la escasez, rechaza el desempleo y rechaza la represión, son la gran mayoría de las personas que defienden el legado del fallecido presidente Chávez no están de acuerdo con la represión, con las muertes y con la cárcel injusta que está dando este gobierno. Ya cada día hay una mayor toma de conciencia de que estamos unidos en los problemas, de que estamos unidos en las necesidades y que también estamos unidos en las esperanzas y en los deseos de cambio. Porque lo que queda demostrado, más allá de que los que, como yo, tuvimos todo el periodo de vida del presidente Chávez en ejercicio adversándolo, lo cierto es que él dejó un conjunto de planes, un conjunto de ideas sembradas que este régimen de Nicolás Maduro no está cumpliendo. Y ya las bases del Partido Socialista Unida de Venezuela están comenzando a ver a Maduro como un traidor y empezando a creer que el presidente Chávez se equivocó con su designación. Es un proceso que camina con sus propios tiempos, con sus propios motivos y argumentos, pero que nosotros, siendo parte de este pueblo, creemos que ya basta de las divisiones, ya basta de las peleas sin sentido, y creemos que la nueva forma de unidad político, ciudadana, popular, para la solución a las crisis, pasa por incorporarnos a la lucha con estos sectores que, aún siendo chavistas, están dispuestos a trabajar y a colaborar con el cambio en Venezuela. Julio, ¿qué ves, digamos, en un futuro inmediato para Venezuela, cuando se han vivido días tan convulsos, más de 70 días de una protesta sostenida, continua, que quizás sube o baja la intensidad, pero que está allí? Bueno, en principio veo mayor conflictividad social, sobre todo con lo que ocurrió hoy, donde vemos un aumento grosero en el precio de los alimentos. Sigue sin aparecer las medicinas y sigue la crisis hospitalaria. Veo también con mucha atención todo esto que tiene que ver con los libros que está regalando el gobierno, que son libros para el indoctrinamiento de nuestros niños. O sea, veo que habrá mayor conflictividad social, política y económica en el país. Y esto, bueno, traerá como consecuencia mayor protesta, mayor organización, mayor alzada en las voces de lucha. Y bueno, ahí seguirá la pugna y la crisis política cada vez más elevada y cada vez más crítica. ¿Tiene salida para Julio Jiménez esta coyuntura en la cual se encuentra Venezuela? Bueno, yo creo en principio que Venezuela no está en una coyuntura. Y creo que es allí donde nosotros, los activistas, los que estamos luchando, no estamos de acuerdo con los analistas. Venezuela no está atravesando una crisis económica. Esta es la política económica para dominar al pueblo venezolano y hacerse los recursos naturales que la evolución le dio a nuestro gran país para ponerlo al servicio de gobiernos extranjeros, como Cuba, como China, como Rusia, Irán, los países del UNASUR, etc. Esto no es una crisis. Y por tanto, cuando está esta conflictividad de calle, esta conflictividad política, es porque hay una parte del pueblo que decidió no dejarse dominar. Y es una parte que cada vez está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y esto no es una coyuntura. Es la lucha de un pueblo que no se quiere dejar oprimir contra el opresor. Y que la única salida de la crisis es que el opresor no esté o deje de oprimir. O sea, no es una coyuntura. Es un problema de sistema. Y debe haber un cambio de sistema. Julio, una última pregunta. Julio Jiménez se califica como un opositor, un activista opositor, un activista popular. ¿No cabe el activismo de Julio Coco en ninguna de las organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela? Bueno, de momento no me ubico en ninguno de los partidos políticos constituidos en el país. No me ubico por razones prácticas y razones metodológicas. Sin embargo, debo aclararle algo, y Dania, y a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe. En Venezuela no están dadas las condiciones para hacer oposición. De hecho, la oposición venezolana está ahorita agrupada en tres grandes tendencias. Hay una tendencia que es opositora, que son los partidos políticos constituidos, y algunos dirigentes que ejercen cargos de gobierno, ¿verdad? Y que entonces están en la pugna, en el debate político con el régimen. Existe otro grupo de personas, de ciudadanos venezolanos, en pie de lucha, que están en resistencia, que están en las acampadas, están en las barricadas, están en las marchas, y ellos están allí cumpliendo un rol. Pero también existe otra parte que estamos en disidencia, que estamos en total desacuerdo con el sistema, y hacemos activismo político popular, y lucha política concreta, protesta orgánica para el cambio del sistema. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia donde haya una unidad donde la oposición que califica de dictadura este régimen, la resistencia, y nosotros los disidentes, nos transformemos en una tendencia unitaria para el cambio político, social, cultural y económico de nuestro gran país, que es Venezuela. Ahora, le aclaro a la opinión pública nacional e internacional, yo no soy opositor, yo soy disidente, porque no solo me opongo contra el régimen de Nicolás, no, sino también contra muchas de las estructuras económicas, políticas y burocráticas de ciertos sectores de la oposición venezolana, que negocian con el régimen sobre la sangre derramada por nuestros luchadores en la calle de Venezuela. Pues Julio, te agradezco muchísimo estos minutos que has compartido con nosotros a través de las pantallas y de la señal de NTN24, Julio Jiménez... Muchas gracias a ti, Dania, y a todo el equipo de la tarde. No, gracias de verdad por estar con nosotros. Julio Jiménez, mejor conocido como Julio Coco. Buena tarde para ti. ¡Gracias!